Muy bien. Buenos días. Buenos días. Encomendados participantes del curso correspondiente a las leyes penales especiales. De mi parte, pues, la bienvenida a este, nuestro segundo encuentro de actividad sincrónica. Y en esta oportunidad se van a culminar con las dos unidades faltantes de la materia, que precisamente son las leyes penales especiales, ya propiamente dichas, y enumerar de acuerdo al derecho venezolano. También, aunque en su diapositiva, pues, aparece el derecho ecuatoriano, pero esta es una materia que ya sería dado a colegas, abogados de la República del Ecuador. Pero, específicamente, como nuestro grupo es netamente venezolano, pues, solamente nos remitiremos a las leyes penales especiales en el derecho venezolano. Le doy la cordial medida a los que se van incorporando a nuestra clase. Ya tenemos otro integrante, al alumno Obaldo, tenemos al colega Sandro Márquez, a la colega Neymar, y así, posteriormente, pues, se van a ir incorporando los demás integrantes. Bueno, ya en el curso, en la clase anterior, pues, se había tocado lo que correspondía con los principios constitucionales, con la norma, la ley penal, y ahora, específicamente, pues, nos vamos al centro de la materia, como lo son las leyes especiales penales, o también llamadas las leyes penales especiales. Bueno, primeramente, esto es una modalidad en la cual, dentro de la legislación venezolana y dentro de lo que es el estudio del derecho penal en Venezuela, el legislador, y específicamente, sobre todo a raíz de la reforma constitucional del año 1999, pues, se ha tratado, y se sigue tratando, de darle una protección, una tutela, a ciertos bienes específicos que, dada su naturaleza, pues, requieren de una custodia y de una protección especial. Por eso es que, si vemos en la legislación venezolana, pues, el legislador ha conducido a que este tipo de leyes se hagan a través de una norma específica, y por ello, es que, primeramente, como tenemos la definición en la diapositiva, que da a su especialidad de la conducta delictuosa de determinado sujeto y su fuero especial. Esto, ¿qué significa? Que, por lo general, el objeto que va a regular la ley, penal especial, tiene, primero, una cualidad en cuanto a quien produce o es el titular de la acción penal, es alguien específico. Y, en segundo lugar, ese objeto por el cual se comete el daño, pues, tiene unas características especiales. De allí, que la definición que se coloca en la diapositiva, y es la que tienen ustedes en su material de apoyo, en la cual tenemos como el conjunto de normas jurídicas penales, que, primeramente, pues, no están en el código penal, no se encuentran en el código penal. Sin embargo, van a regular conductas. Esas leyes van a tener delitos. Algunas de ellas pueden tener procedimientos, otros acuden al procedimiento que se encuentra en el código orgánico procesal penal. Y esas conductas de personas pertenecientes a cada fuero, tutela bienes o valores jurídicos específicos. En esta particularidad, vamos a interpretar esa definición con una de las leyes penales especiales muy conocidas en Venezuela, como lo es la Ley Penal del Ambiente, en la cual es tan importante, sobre todo, su fuero tan especial, que tenemos jurisdicción penal ambiental, tenemos fiscalías en materia de ambiente, y me permití traer esta ley penal especial para más o menos ir interpretando cómo es que se maneja la definición. Tenemos en el artículo 1, precisamente, el objeto de la ley, y de allí es donde prácticamente vamos a comprender por qué la definición de las leyes penales especiales, además de no encontrarse en el código penal, tiene esa característica, sobre todo, lo relacionado con esa cualidad específica que tiene el titular de la conducta que lleva a cabo, es decir, cuando lleva, inicia la acción, que es esa persona, una persona natural, o puede ser también una persona jurídica, en la cual ocasiona un daño a un bien específico. ¿Y cuál es ese bien o ese malo específico? Pues, naturalmente, en este caso, el ambiente, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, sus recursos, y la importancia que tienen los mismos recursos. Aquí tenemos el artículo 1 de la Ley Penal del Ambiente. La presente ley tiene por objeto tipificar como delitos aquellos hechos que violan las disposiciones relativas a la... y aquí es donde vamos a encontrar ese esfuerzo especial, conservación, defensa, y mejoramiento del ambiente, y establece las sanciones penales correspondientes. Asimismo, determina las medidas precautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar. Dada esta definición del artículo 1 de la Ley Penal del Ambiente, pues, precisamente, tenemos los elementos quienes cometen el fuero, esos bienes, esas tutelas sobre esos bienes o valores jurídicos, y sobre todo, que estas leyes van también a tener sus delitos y sus penas. Por ello, es que una ley como la Ley Penal del Ambiente, además de tener penas corporales, también tiene reparación de daños materiales, porque no es solamente tener una condena de prisión, o una condena de presidio, o un arresto, sino que también va a tener indemnización por ese daño ocasionado. Dentro de las características que presentan estas leyes en la Ley Especiales, pues, en primer lugar, sí, dado su nombre, tienen una materia específica. De aquí, que precisamente, en la presente diapositiva, ustedes verán una serie de leyes penales especiales que en este momento existen en Venezuela, y también dentro de su material de apoyo, ustedes observarán los años de las promulgaciones de esta ley. Muchas de ellas, prácticamente, han sido promulgadas en este siglo. Sobre todo, lo que tiene que ver con la ley de la corrupción, con la ley sobre hurto y robo de vehículos, la ley de delitos urbanos, una ley novedosa, una ley prácticamente de la segunda década de este siglo, armas y explosivos, delitos de contrabando, que ya eso sí ya tiene tiempo dictándose. La ley de ilícitos cambiarios, que fue una ley especial, en la cual tuvo ya un tiempo de finalización, porque prácticamente ya conocemos que en Venezuela, pues, la actividad cambiaria se liberó, y por lo tanto, ya esta ley, pues, prácticamente quedó derogada. Y la ley penal de víctimas, testigos y demás sujetos, que es una ley que se trabaja mucho cuando se llevan a cabo los juicios penales. Entonces, como vemos, en Venezuela, pues, legislador, estas son leyes que están como complementos de las normas del Código Penal. Es decir, en un primer momento, pues, existían algunas normas en el Código Penal, pero dada la variedad y dada la manera como se han afectado ciertos bienes jurídicos, pues, el legislador en Venezuela ha visto la necesidad de darle más protección, más tutela efectiva, y crear su jurisdicción específica para llevar a cabo el resguardo y la reparación de los daños cometidos contra estas figuras específicas. No se encuentra en el Código Penal, ya se le explicó anteriormente. Tiene como objeto individualizado especie de detectivo en la cual se encuentran los delitos y las penas, determina y contiene los delitos y penas procedimientos, y sigue los principios constitucionales, tanto de las normas legales establecidas, el Código Penal, en el propio Código de Procedimiento Penal, y siguen estas mismas leyes penales especiales, el procedimiento de formación de las leyes establecidas en la Constitución. En su material de apoyo van a encontrar también unas clases de leyes especiales. Tenemos en dos sentidos, un sentido propio y un sentido impropio. El primero de ellos, el sentido propio, tiene que ver con ese carácter punitivo, en la cual tipifica los delitos y las penas relacionados en cada uno de ellas, por lo menos dentro de las leyes que aquí se mencionan. En la próxima lámina, pues, los años en la cual entraron en vigencia estas leyes. La gran mayoría, pues, tienen delitos y penas. Ley contra corrupción, hurto, robo de vehículos, penal del ambiente, armas y explosivos, delitos de contrabando, delitos del inicio cambiario, que ya está derogada, y la ley penal de víctimas, testigos y demás sujetos. Todas estas leyes, pues, producidas en este siglo, la gran mayoría de ellas. Pero hay algunas leyes, sobre todo, que no tienen tanto el elemento punitivo de el delito y la pena, sino más que todo, tienen un carácter administrativo, sobre todo a los fines de poder controlar lo que es todo lo relacionado con pagos de impuestos y hasta el tema del contrabando. Uno de ellos, pues, es esta famosa ley de aduanas, que precisamente, pues, persigue más que todo establecer normas o actos administrativos por el cual, pues, su finalidad es más que todo resarcir daños materiales y poder obtener, en este caso, mayormente la república, las indemnizaciones cuando precisamente se cometen estos daños a el patrimonio de la nación. Las leyes penales especiales, como encontramos en su segunda lámina, pues, ya son dictadas por la Asamblea Nacional y siguen el procedimiento de la formación de las leyes establecidos a partir del artículo 202 y siguientes de la Constitución Nacional, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de su importancia, al ser dictadas por la Asamblea Nacional, las mismas se relacionan con delitos que tienen características específicas, a su vez, tanto los sujetos tienen características propias y los delitos establecidos en las respectivas ley penal especial. en cuanto a los años de vigencia de las que más que todo aquí en Venezuela se existen, pues, está la ley de la corrupción en el año 2003 entró en vigencia, ley sobre hurto y robe vehículos en el año 2010, la ley penal del ambiente en la cual en el año 2012 se llevó a cabo fue una reforma de la misma porque la primera ley cuando se empezó a proteger ya el ambiente como un fuero especial específico se dio en el año 1992 y 20 años después en el 2012 pues fue producto de una reforma parcial. La ley contra delitos urbanos una ley bastante novedosa en el año 2012 armas y explosivos esta sí es una ley pues bastante vamos a decir longeva ya prácticamente no es que esté en desuso pero sí tiene demasiado tiempo y a lo mejor ameritaría alguna reforma sobre todo y ustedes a lo mejor han observado en unas videos que también complementa la materia que tenemos el caso de lo que está ocurriendo en este año sobre todo con la pandemia del COVID y precisamente muchas de las cosas por las cuales se producen estos daños a la humanidad es precisamente por no tener esos controles sobre todo en cuanto a la manipulación de determinados instrumentos por eso es que a lo mejor en un futuro y dado que en Venezuela pues el poder legislativo es uno de los poderes que tiene como finalidad su función la formación de las leyes ir dictando normas a futuro a los fines de que tanto en Venezuela como en el resto de los países del mundo no solo es lo relacionado con las medidas de prevención que tengan que tener las personas que tenemos que tener nosotros que si el uso de tapabocas los cuidados de aseo esa cuestión sino el de crear normas el de crear leyes a los fines de que esa manipulación de instrumentos pues no se hagan de manera defectuosa y sobre todo se controle ese tipo de actividades a los fines de no originar esta especie de daños que hoy por hoy pues este está dando todavía muchos muchas incomodidades en el planeta entonces todavía esta ley de armas y explosivos del año 1939 vigente pero naturalmente pues está como se dice más o menos aplicable porque mucha de la tecnología que para ese entonces era objeto de la ley pues hoy en día ya es en desuso y más bien esta ley lo que necesitaría sería una reforma legal una reforma más la prevención sobre todo cuando se llevan a cabo la realización de ciertas prácticas científicas que lo que terminan es precisamente afectando a todo el planeta el delito de contrabando que Venezuela pues ha sido uno de los países pioneros en este tipo de leyes dado pues la situación muchas veces de actividades que no contribuyen muchas veces con el desarrollo de una sana economía sino que muchas veces pues generan ilícitos que a la hora de la verdad pues este no no contribuye nada con la paz social del país contra los ilícitos cambiarios esta sí fue una ley bastante interesante que durante prácticamente desde el 2010 2009 que fue cuando fue promulgada hasta el 2018 pues trató de mantener un poco la estabilidad incluso de la moneda ya con la situación y sobre todo para conocimiento de el país pues esta ley producto de la libertad cambiaria está en desuso ya está prácticamente derogada y por eso ya es una ley penal especial que no es aplicable sin embargo en su momento esta ley tenía sus delitos sus penas y también tenía su procedimiento a los fines de que por lo menos la moneda tuviera una estabilidad pero el mismo mercado llevó a que se tuviera que darse la libertad cambiaria y por eso la ley fue erogada la ley penal de víctimas testigos y demás sujetos del 2006 naturalmente una ley que fue promulgada fue creada y más que todo cuando se llevan a cabo los procedimientos judiciales a los fines de garantizar la tutela efectiva del debido proceso y la garantía de que tanto las víctimas los testigos y todas aquellas personas que tienen que participar dentro del proceso penal que se lleve a cabo pues tengan una protección especial y sobre todo pues garanticen de que al contribuir con la administración de justicia pues esas personas lleven a cabo sus declaraciones sin coacción sin miedo y contribuyan a que por lo menos las los procesos que se estén ventilando puedan tener su culminación y el objetivo como lo es la realización de la justicia bien esto es lo que en Venezuela específicamente pues tenemos con relacionado a estas normas naturalmente que son normas que son precisamente producto de las situaciones especiales que se dan en nuestra sociedad y más que todo como se los explicaba en los videos que tienen adjunto a su material de trabajo el legislador venezolano ha tenido una característica y sobre todo a raíz de la reforma constitucional de 1999 donde precisamente le da gran importancia a los bienes de la sociedad es decir es un legislador amplio un legislador por el cual pues por lo menos se busca se esmera en que los bienes de la república queden protegidos algo tan elemental por lo menos como el ambiente que es precisamente lo que garantiza la vida de las personas bueno tenemos no solo la ley sino las instituciones los procedimientos la propia jurisdicción ambiental la jurisdicción penal ambiental y hasta la misma institución que inicia la tutela de la acción penal como lo es el ministerio público ministerios fiscales específicos en materia ambiental para salvaguardar algo que es de interés general como lo es el ambiente igualmente lo tenemos en los casos de hurto y robo de vehículos algo que verdaderamente pues afecta a lo que es el entorno social y allí pues se le da esa importancia porque naturalmente la el patrimonio a las personas pues tiene que gozarse y disfrutarse de esa manera por el cual el ser humano lo tiene por eso se le da esa tutela y esa protección algo tan elemental como lo es el asunto de los vehículos y más en un país como Venezuela que de verdad pues acá tiene un parque automotor bastante interesante los delitos urbanos bueno precisamente para dar orden y sobre todo no generarse problemas de muchas veces anarquías en lo relacionado con los bienes de 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 reanudar esa situación y lo relacionado con eh la parte de el otro tema como contiene ese contrabando como lo es el de las víctimas el de los testigos etcétera eh de allí pues es todo lo relacionado con eh la materia de de leyes penales especiales eh si hay dentro de los participantes alguna pregunta alguna inquietud pues todavía estamos dentro del foro para aclarar esta situación buenos días profesora como está usted muy buenos días profesora una pregunta es de la ley este entran dentro de las leyes especiales lo que es relativo a y la ley contra la mujer si también entran dentro de esas leyes porque que es lo particular de estas leyes esta ley incluso está hasta también los delitos los ilícitos informáticos de que que se buscó proteger proteger esos bienes específicos eh esos bienes que en realidad pues el ser humano de una manera muy tangible pues los tiene en su cotidianidad y algo tan elemental por lo menos la violencia género la violencia género es algo que a lo mejor se venía desde muchos años atrás y hasta desde siglos pero a raíz de que los países han ido evolucionando y sobre todo a raíz de tantas este vamos a decir luchas sociales y en este caso en lo relativo con la mujer pues el legislador ya avanzó en este punto en un primer momento la ley contra la violencia de la mujer tenía un límite de tiempo pero dado a lo que es la protección específica de algo tan sensible como lo es el ser humano y en este caso el sexo débil aunque hay veces eso es muy relativo pero en la práctica pues el sexo débil pues se le ha dado esa este oportunidad de que por lo menos haya esa vamos a decir ya no sería la parte de la igualdad con manos sino también la parte de la igualdad legal y sobre todo este el respeto que es lo que más que todo se trata de percibir en esa ley en el caso por lo menos de la alumna de la alumna aunque la alumna pues tiene su parte penal adolescente adolescente pero hay unos aspectos especiales en la cual pues tienen su normativa tiene su jurisdicción y tiene su propia titularidad de la acción penal como lo es el ministerio público específicamente relativo a la materia a la materia de 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 este como como le 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 que en muchos casos dentro de esas penas está la vía de la regeneración porque nosotros como penalistas y sobre todo quien se dedica a la parte penitenciaria el derecho penal tiene además del castigo la norma penal sobre todo la norma punitiva penal además del castigo tiene la reinserción y que es precisamente la reinserción bueno el buscar que la persona el buscar que la persona sobre todo en este caso el delincuente ya una vez este establecida su su pena ese tiempo en la cual va a estar preso no solamente es privarse la libertad sino tener un sistema regenerativo a los fines de prepararlo a la reinserción social es decir que cuando cumpla su libertad o sea cuando perdón cuando cumpla su pena y obtenga su libertad por lo menos tenga una conducta mucho más mejor que la que lo llevó a cometer el delito o sea ahí es donde está esa especialidad y por eso la alumna tiene unas características especiales muy efectivas y más que todo que el sujeto es un muchacho un muchacho que necesita bueno está en esa etapa de formación entonces esa formación pues prácticamente la va a tener es por parte del estado y el estado pues a través de sus mecanismos de sistema penitenciario y de orientación se busca es la regeneración de ese adolescente bien otras preguntas otra pregunta para los participantes si profe este las leyes especiales como este la ley contra el odio y estas que han aparecido que son cuestionadas pues también me imagino que tienen su aplicación en el mismo ámbito que usted explica si si es que es que la medida precisamente que se van dando estos fueros estos fueros van surgiendo pues de esa medida el legislador pues tiene que estar como se dice al tanto de las situaciones sociales y precisamente donde van a surgir todas estas normas y en Venezuela el legislador ha sido muy amplio en ese sentido por lo menos ustedes este que hacemos derecho comparado la gente que ha participado en Ecuador es una cuestión muy específica porque todo se encuentra en un código en el código penal integral y muchas veces pues es como muy limitado en Venezuela no Venezuela hemos sido tan amplios que nosotros en realidad pues si tenemos un marco legislativo que de verdad persigue la protección de los derechos humanos el de garantizar los derechos humanos y por eso este lo que se busca es sencillamente que esos fueros jurídicos sean protegidos eso es lo que persigue por lo general estas leyes penales especiales ok muchas gracias profesor como no este alguna otra pregunta porque ya el tiempo se nos está se nos está terminando buenos buenos días buenos días profesora bueno muy buenos días disculpe cuando usted habla sobre la actividad legislativa nuestra en Venezuela y lo y hace la comparación con el derecho ecuatoriano como es posible con esta actividad legislativa como usted menciona aún tengamos leyes de 1939 en algo tan importante como es el uso de armamento y explosivo como hemos permitido nuestros legisladores acá en nuestro propio país que esta ley como bien dice usted sea tan longeva si es una de las que bueno mire en realidad pues dentro de el marco legal venezolano y dado por lo menos la experiencia de uno como profesional pues siempre hay algo que se nos escapa yo creo que hay materias que si el legislador ha avanzado caso la mujer caso los adolescentes vemos hasta la parte del urbanismo todo lo relacionado con las drogas lo relacionado con hurte de vehículos pero una cuestión tan que debería tener mucho cuidado ahora no es posible pues a lo mejor se requiere pues haber un interés para que verdaderamente esta ley sea reformada pero no solamente claro en nuestra materia de hecho penal pero nosotros tenemos casos precisamente en otras ramas del derecho sobre todo también del derecho público donde precisamente pues se tiene que ir mejorando y actualizando toda esta cuestión de las leyes a lo mejor ha habido un poquito de retardo pero la actividad legislativa en Venezuela es cambiante es una actividad en la cual pues se trata de irse actualizando y en cualquier momento pues tendremos la reforma de esta ley así como sucedió con el ambiente la misma materia penal de adolescentes tuvo una reforma en el año 2007 y otras de ellas que han surgido otras que ya incluso han sido derogadas el caso de los ilícitos cambiarios pues en esta materia ocurrirá lo mismo de que venga un interés de hasta de las mismas entes que necesitan actualizar y sobre todo lo relacionado con este tipo de bien porque un bien en la cual tiene mucha aplicación tecnológica es lo que tiene que ver con las armas tiene que mejorarse incluso debido a la actualidad en el tiempo pues tiene que venir naturalmente la reforma de esta ley evidentemente porque algo que sí se mejora día a día es el uso y la manipulación de este tipo de instrumentos entonces por lo tanto la ley tiene que estar también acorde con el uso de de todos de este tipo de instrumentos también bien porque ya el tiempo se nos está terminando otras preguntas profesora buenos días saludos buenos días como no profesora entonces diríamos que las leyes especiales salen del contexto del contenido del código penal y es considerada en consecuencia cualquier ley que tenga tipo penal es como una ley especial que salga del contexto del código penal y evidentemente pues que ha sido promulgada de mejor o con mayor comodidad que una reforma del código por ejemplo los decretos leyes que salen del ejecutivo nacional para regular el tema de la ley especial sobre precios justos diríamos entonces que las leyes especiales cualquiera ley que contenga tipos penales que esté fuera del código penal podríamos considerarla entonces como una ley especial por ejemplo esa ley de precios justos y por ejemplo la ley sobre delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo es que precisamente precisamente que parte de esas leyes penales especiales han partido precisamente de delitos que existían en el código penal y que posteriormente dada bueno la conflictividad social que día a día se va generando pues eso conllevó a que el legislador pues regulara por medio de esa ley penal especial un nuevo instrumento para darle mejor como se dice facilidad desde el punto de vista de la de cuando se comete el delito la investigación que hay que hacer en la comisión del delito y el mismo procedimiento bueno para si recordamos por lo menos quienes estudiamos la carrera de derecho por ahí por los años de mil novecientos ochenta y cinco en adelante una de esas leyes penales especiales que comenzaron a surgir que se encontraba precisamente en el código penal fue lo la llamada ley del salvaguard del patrimonio público que posteriormente se reformó y ahora es la ley contra la corrupción esa fue una de esas leyes que precisamente surgen a raíz de ya separar el delito especulado que se encontraba en el código penal y precisamente por el tema de la corrupción pues se buscó darle una especie de especialidad para que precisamente este tipo de delitos pudieran ser investigados pudieran tener su jurisdicción específica y pudieran ser este eh tanto los delitos como las penas de una manera mucho más eficiente y así como pasó con la corrupción lo relacionado con los hurtos ya prácticamente tenemos que del hurto general del hurto general aparece del hurto general aparece ahora los vehículos debido a la magnitud en la cual ha sido ese tipo de daño y precisamente su reparación a la sociedad bien ay qué pena bueno profesora necesito comunicarme con usted necesitaba comunicarme con usted profesora no sé cómo no puedo contactarla ajá bueno porque ya por lo menos creo que se nos está terminando el tiempo pero vamos a ver si le puedo responder ajá dígame no no necesitaba comunicarme con usted si puede escribir en el grupo para el teléfono ah bueno de todas maneras en las láminas en la primera lámina de presentación que se encuentra en esa plataforma está mi número de teléfono y está mi correo de todas maneras